Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estoy jugando un juego que está muy bueno, que es de pesas. Sí, me lo tope en Roblox, casi no juego Roblox, pero por culpa de ese juego me dictó. Entonces, pues bueno, lo jugué y miren las gemas que conseguí. Bueno, son muchas. Pero, lo que les quiero decir es que... Bueno, el punto es que voy a hacer como un video, así, pero no voy a hacer un cualquier video. Solamente voy a decir a lo peor, a lo mejor, pues. Y sí, investigué mucho sobre el juego. Pero, lo... Bueno, se va a tratar de los animales, o sea, estas cosas. Yo tengo como pocos, estos, estos, estos. Y esos, bueno, todos esos. Entonces, pues bueno, el punto es que esos, todos esos son animales, que los tienen. Pero, hay unos muy bajos, y después unos buenos. Pero bueno, ya no voy a hablar más, y empecemos con el video. Antes de iniciar, pues, les quiero decir algo. Este video lo hice por pura diversión, pues, no me critiquen y cosas así, por favor. Solamente lo hice por diversión, o sea, pues, lo quise hacer, entonces, pues, ya. Solamente quería decir eso. Nos encontramos con el primer cristal, que se llama Cristal Azul. Es el primer cristal donde consigues tus primeras mascotas. E iniciaremos con una mascota que no es la mejor, pero al principio sí es buena. Y es del erizo. Entonces, el erizo naranja te da fuerza, o sea, cuando levantas pesas, pues, te da uno más de fuerza. Y eso pasa, pues, bueno, te da uno de fuerza en nivel 1. Después del erizo va el pájaro azul, que te da uno más de resistencia al nivel 1, obviamente. Después va el conejo azul, que te da uno más de agilidad. Después del conejo va el gato rojo, que te da 25 más de daño. Para acabar este portal, bueno, no portal, digo ese cristal, perdón. Pues la última mascota es vampiro oscuro, que te da 4 de resistencia. Ok, ya vamos a avanzar un poquito mejor. Después del vampiro oscuro, vamos con el cristal verde. Bueno, según, pues, bueno, ya se me olvidó cómo es su nombre. Bueno, para obtener una mascota en ese portal, digo cristal, perdónenme, en ese cristal, tienes que pagar 3 de... 3 mil gemas. Perdónenme si me equivoco algunas veces. Después va el perro plata, que te da uno más de agilidad. Después del perrito va el golem oscuro, que te da uno más de fuerza y uno más de daño. Después del golem va la mariposa verde, que te da uno de agilidad y 45 de resistencia. Después vamos con el halcón carmesi, carmesi o algo así. Lo que hace es darte 2 de fuerza y 85 de daño. Bueno, sí fueron todas las mascotas y fueron unos poquitos, pero ahora vamos a ir en el portal azul. Sí, es portal. Donde estoy aquí, pues, en ese portal hay un cristal azul. Que ya no recuerdo cómo se llama perfectamente, pero es como un cristal azul, pues obviamente. Pero ya no recuerdo cómo se llama. Si no mal recuerdo, para comprarte una mascota aquí tienes que pagar como 5 mil gemas o algo así. Ya no recuerdo muy bien. La primera mascota que nos encontramos en este portal y en el cristal obviamente, es la mariposa amarilla. Que te da uno de fuerza y dos de agilidad. Después de la mariposa va una mascota que se llama Pegaso Naranja. Que te da tres de durabilidad y dos de agilidad. Después va el dragón púrpura que hace 300 de daño y te da tres de durabilidad. Después va el fénix azul. No sé si es fénix o fénix. La verdad creo que es como un error del juego o que le puse así el nombre por accidente. No sé la verdad. Pero lo que te da es cuatro de fuerza y 150 de daño. Ahora vamos con el portal morado. Que ya no recuerdo muy bien cómo son sus nombres de los cristales de los portales. Pero es el cristal morado. Que para conseguir una mascota tienes que tener como 8 mil gemas. Bueno, gastar 8 mil gemas. Vamos con el dragón rojo que es del portal morado. Que te da cuatro de resistencia. No es muy bueno la verdad. Pero sí está chido. Después va el halcón púrpura que te da cuatro de agilidad. Algo que no sé por qué pero quiero decir. Es que no sé por qué estoy temblando o no sé por qué la verdad. Después del halcón va el fuegos artificiales azul. Que te da dos de fuerza y 275 de daño. Después lo que va es feonix dorado. Que te da cinco de resistencia y cinco de fuerza. Me sorprendo porque ya acá me siento que duró muy poco. Pero bueno. El siguiente portal que vamos es el portal naranja. Este la verdad no investigué casi nada. No mucho. Entonces algunos nombres de los animales no me sé. Entonces perdónenme. Este creo que va de 15 mil gemas para comprar una mascota. Está lleno de recuerdo muy bien. Aquí nos encontramos con el pegazo blanco. Que te da de fuerza 3 y de agilidad 3 igual. Después va el fogón rojo. Que te da de agilidad 4 y de daño 325. Ok, aquí les tengo que explicar que el feonix dorado aquí pues es lo mismo. Hace todo solamente que hay más posibilidades de encontrarte. Después va... Ay, este sí no me acuerdo para nada. Según yo recuerdo como un dragón. Pero como un dragón naranjo o algo así. Lo que hace es... Te da 8 de fuerza y 500. Escuchen bien. 500 de daño. O sea, da un montón. Está muy bueno para ese portal. Ya nos terminamos este portal. Ahora vamos con un portal mejor. Que se llama portal blanco. Bueno, es portal blanco. Ahí solamente van los más fuertes. Y para comprarte ahí una mascota es de 30.000 gemas. Sí, está re caro. O sea, muy caro. Para comprarte como 3.000 gemas. Ok, ya vamos a hablar del portal y sus mascotas ahora. Ah, va el fuego extra verde. La verdad, su nombre está bien revuelto. Lo que hace es... Bueno, lo que te da es 6 de fuerza y 6 de agilidad. Va el fénix blanco. Sí, antes se llamaba Féonix, pero pues no sé si fue un error o... Bueno, no estoy enterado. Lo que te da es 6 de resistencia o de durabilidad. Y 400 de daño. O sea, es mucho. Después va la mariposa mágica. Este sí está roto. Te da 10 de fuerza y también 10 de agilidad. Después va el pajarito ultra. Que te da 10 de durabilidad. Y 850 de daño. O sea, casi 1.000 de daño. O sea, es muy bueno. Ok, después de terminar este cristal. Porque está en el mismo portal, eh. Hay otro cristal que está como en la esquinita. Y ahí, pues, pues, pasan los más buenos, los mejores, los más experimentados. Los, pues, pues, que han jugado hace años. Tienes que gastar un millón de gemas para tener una sola de esas mascotas. La primera mascota que nos encontramos es la leyenda de pingüino. Que te da 35 de agilidad y 30 de fuerza. Después va el dragón fantasma. Que te da 30 de durabilidad y 35 de fuerza. Después va el maniquíu de leyenda. Que te da de fuerza. 15.000. O sea, 1.500, perdón. 1.500 de daño. Y 40 de fuerza. Después va el supernova. Que te da 50 de agilidad y 50 también de resistencia. Después va el conejo morado. Perdónenme, se me olvidó tremendamente su nombre. Lo que te da es 65 de agilidad y 60 de fuerza. El último mascota aquí, dragón de enfrentamiento sivenmético. La verdad su nombre está un poco complicado. Lo que te da es 80 de fuerza y 100 de resistencia. Entonces está bien. Para terminar esta cosa, bueno, falta un portal más. Que es el portal donde entrena el rey musculoso. O sea, el primero que entre ahí es el rey musculoso. Solamente que si le quitan el puesto, pues bueno. El punto es que ahí hay un cristal que te da muchas cosas buenas. Pero, pero, eso cuesta 1.5 millones de gemas. O sea, está más cara que el otro. Entonces es el mejor. Y te voy a decir cuáles mascotas son las últimas. Una de las primeras mascotas se llaman fantasma de golpe rayo. Que te da de daño 500. De durabilidad 420 y de fuerza 100. Después va el leviatán de golpe eterno. Que te da de velocidad 65 y de durabilidad 120. Después el último y el mejor. El mejor, el mejor. Cazador de estrellas oscuras. Que te da de fuerza 175. Durabilidad 350. Y de agilidad 100. A nivel 1. Todos son, todo lo que, las mascotas que dije son a nivel 1. Bueno, milagrosamente. Y si, fue muy tardado. Me tardé dos días en investigar todo. En serio que me costó mucho hacer este video. Y si, ya terminamos todas las mascotas. Como les dije, si me costó un buen hacer, o sea, investigar. Incluso tanto. Así que tuve que entrar en el juego. Buscar, comprar, o intercambiar mascotas para saber que hacían y cosas así. Muchas gracias por ver el video. Me costó mucho este video, como les dije. Me gustaría, si me apoyaran mínimo, como un comentario, un like. Pero se los agradecería si se suscribieran. Muchas gracias si se suscribieran. Pero, pero, espero que no se hayan dormido como este men. Que, pues, no le interesó y, pues, se durmió. Y, no sé, como de esos tipos de mala onda. Pues, bueno, estos de sesión, sí, pues, no les gusta. Pero, o sea, pues, bueno, gracias por todo. Muchas gracias por ver. Adiós.